Cervemos hoy hermanos la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. El joven prefecto de Liguria y Emilia, Ambrosio, nació en Treveris en el año 340 de una familia romana. Todavía era catecumeno cuando por aclomación del pueblo fue elegido como obispo de Milán. En cuestión de religión cristiana tenía que aprender casi todo y se dedicó sobre todo al estudio de la Biblia tan a fondo que la aprendió casi del todo. Pero Ambrosio no era un intelectual puro, era hombre sobre todo administrador de su comunidad cristiana. Fue un verdadero padre espiritual de los jóvenes emperadores Graciano y Valentiniano II y del temible Teodosio I, a quien no dudó en reprochar duramente exigiéndole penitencia pública como expiación por haber hecho asesinar al pueblo de Tesalónica para acabar con una revuelta. Ambrosio es el símbolo de la Iglesia que renace después de los duros años de ocultamiento y persecución. Por medio de él, la Iglesia de Roma trató sin nada de servilismos con el poder político. Sus cualidades personales fueron las que le atrajeron la devota atención de todos. La actividad cotidiana de Ambrosio estaba dedicada a la dirección de su propia comunidad y cumplía sus compromisos pastorales predicando a su pueblo más de una humilía a la semana. San Agustín, asiguo oyente de sus sermones, nos cuenta que el prestigio de la elocuencia del obispo de Milán era muy grande y muy eficaz el tono de este apóstol de la amistad. Sus libros publicados han llegado hasta nosotros son rápidas transcripciones y reutilizaciones de sus sermones, poco o nada revisados. Sus comentarios exegéticos, antes de ser reunidos en volúmenes, habían sido predicados a la comunidad cristiana de Milán. En ellos se nota el tono familiar del pastor que se dirige con amable sencillez a sus fieles. En ellos se siente palpitar el corazón de un gran obispo que logra suscitar una conmovedora emoción en sus oyentes con argumentos llenos de emotividad y de interés. Como buen pastor le gusta enseñar cantos litúrgicos a su pueblo. Por eso compuso un buen número de himnos, algunos familiares en la liturgia ambrosiana. Fue él quien introdujo en Occidente el canto alternado de los salmos. Entre sus escritos, que no tienen relación directa con su predicación, recordamos de officis ministronum, porque, recalcando el conocido texto oficironiano y acogiendo todos sus elementos, demuestra que el cristianismo puede asimilar sin peligro de alterar el significado de la buena noticia esos valores morales naturales del mundo pagano y romano que en particular supo expresar. Ambrosio murió en Milán en el año 397. Que nos ayude pues el ejemplo de este santo a gobernar nuestras comunidades, sobre todo los pastores, sin ningún tipo de servilismo a ningún poder de este mundo, porque al único que debemos temer es al Señor Jesús, que vendrá a juzgar a vivos y muertos y que nos pagará según nuestras obras. Que el Señor los bendiga amigos. ¡Gracias por ver el video!